Los diputados de la Comisión Especial de Nombramientos ratificaron la reelección de Edgar Gutiérrez López al cargo de miembro propietario de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, quien podrá ocupar ese puesto por un periodo de seis años. Gutiérrez manifestó que entre los proyectos que le dará mayor interés es el de la contabilidad regulatoria, ya que, según dijo, existe un sistema contable en la institución obsoleto. Estamos, como decía antes, con el proyecto de la contabilidad regulatoria bastante avanzado. Estamos con el proyecto que nació con nosotros, el proyecto del control electrónico de los transportes. Como creo que en alguna medida lo mencionó originalmente el diputado anterior, encontramos un sistema contable totalmente obsoleto y de, llamémoslo así, de pulpería, el cual no se ha podido. A través de licitaciones declaraban desiertas. Asimismo, recomendaron a Jaime Luis Herrera Santi Esteban como miembro suplente por la Junta Directiva de la Arecep, para integrar el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, quien estaría en ese puesto por un periodo de cinco años.